hola orquí amigos mi nombre es miguel bonilla y bueno hoy vamos a dar un poquito sobre tips en orquídeas híbridas cierto bueno para los que no saben qué es un híbrido aquí nos vemos algunos vídeos vamos a las tarjetas vídeos sobre híbridos para que ustedes se conecten bueno entonces hablemos de tres tips hay muchísimos tips sobre híbridos de orquídeas pero vamos a dar un poquito sobre ella un primer tip es que mucha gente cuando comienza a hacer mejoramiento genético vegetal es decir mejoramiento genético en orquídea lo que buscamos es una muy buena forma entonces ustedes ven a flores y abono tiene una forma redondita tiene muy buenos colores ese es uno de los tips que nosotros buscamos que en la planta mejore cierto también vamos a relacionar el tipo 1 con el tipo 2 que a veces es que tenga una muy buena vara floral numerosas flores cierto que duren un poquito más y cada uno de sus componentes son principalmente pues comprensibles para que tengamos una floración muy generosa que la planta pues sea todo un espectáculo sea todo un show como diría uno en inglés cierto que la planta de amos sea superamente visible pero quiero decir un poquito el 3 que me gusta mucho más y es que generalmente queremos que los parentales nos den también resistencia a factores que son condiciones climáticas o factores abióticos es decir que la planta sea resistente a amplias temperaturas en algunos casos que puedan aguantar de temperaturas de clima cálido a clima templado o de clima de más que son de clima frío va a mejorar un poquito sus condiciones para que puedan bajar a más de clima templado y aguantar un poquitico más el calor también a veces que aguante mejor la luminosidad y aparte la humedad relativa entre otras características y como un bonus extra cierto para que entendamos pues en el mejoramiento genético también a veces decíamos que la flor se endure un montón y eso nos implica pues que la planta tenga muchísimo tiempo nosotros tenemos híbridos de faldón si un ejemplo pues que duran más de tres meses y eso a la gente le encanta y digamos que es muy chévere porque en la casa pues la planta hace todo lo que es digamos un espectáculo lleno de alegría entonces los tips de orquídeas es para que ustedes tengan en cuenta que los híbridos pues tienen condiciones de mejoramiento genético de mejoramiento vegetal que esos han sido ya a pura a punta de intuición pero que hemos obtenido plantas muy bellas muy espectaculares como estas muy resistentes un ejemplo a condiciones climáticas de clima cálido el clima templado y que pueden decorar nuestro hogar pueden decorar nuestro espacio y puedan hacernos sentir muchísima felicidad ya saben que en corporquía nunca paramos de aprender tenemos una caña para que ustedes eduquen se formen y mejor dicho sean unos super orquíólogos cualquier duda cualquier inquietud y si alguien bueno algo muy importante esta orquídea tiene un nombre será que yo soy el nombre de esta orquídea puede que no me lo sepa si ustedes lo llegan a saber y lo ponen aquí en los comentarios les agradecemos y estamos supremamente conectados para revisar cada uno de sus comentarios si les gustó este vídeo danos tu like compártelo con sus amigos para que aprendamos de esta manera que el conocimiento se expande entre más se comparte y chao chao hasta la próxima que amigos y y y y y y y y y